Hace varias semanas Ariadne Díaz anunciaba con enorme felicidad a través de las redes sociales que iba a compartir escenario por primera vez con su pareja, el actor brasileño Marcus Ournelas, en la puesta en escena de Blancanieves y su príncipe, basada en el popular cuento de hadas. La actriz mexicana incluso había compartido las imágenes promocionales de la obra en las que aparecía como Blancanieves junto a Ournelas, quien daría vida a su príncipe salvador. Para sorpresa de la bella pareja, que ya contaba los días para debutar en la obra infantil, el proyecto fue cancelado a última hora por lo que ambos se quedarán nuevamente con las ganas de trabajar juntos. Ariadne y Marcus dieron a conocer el pasado fin de semana la triste noticia a sus fans por medio de un vídeo que compartieron en Instagram. Estamos aquí para decirles, avisarles y comunicarles una triste noticia, ya no vamos a hacer Blancanieves y su príncipe, informó con tristeza la pareja. Pero todo bien, aseguró Ariadne. La verdad es que tuvimos un proceso muy bonito, tenemos unas fotos padrísimas que compartimos con ustedes, grabamos una canción, Marcus cantó por primera vez, cantamos juntos fuera de la regadera y bastante bien, destacó. Asimismo, la protagonista de la telenovela La doble vida de Estela Carrillo, Juni Bichan, explicó los motivos por los que se canceló la puesta en escena. Bueno el proyecto no va a poder continuar porque el productor por razones personales ya no pudo continuar y pues la verdad es que si no hay productores como una casa sin arquitecto, aclaró Ariadne.